¿Qué pasa con Álvaro? Ellos han estado muy intensos, creo que no éramos capaces de abrir el marcador y eso es lo que nos ha hecho estar todo el partido muy intensos y con la presión hasta el final, ¿no? De tener que marcar y que no nos encaje en gol. Al final este tipo de partidos que son típicos de preferente para equipos que encima el vuestro joven y que estáis arrancando esta temporada, son situaciones difíciles. ¿Os habéis sabido manejar porque al final no solo lleváis la victoria sino que no habéis encajado? Sí, creo que es algo que veníamos trabajando mucho porque creo que un poquito todos de la parte fuera del equipo tenían mucho miedo de que al ser un equipo joven no supiésemos competir, el timing del partido y todo eso porque ya hay gente con mucha experiencia. Pero creo que hoy el equipo ha estado increíble, creo que ha sabido leer todos los momentos del partido, cuando teníamos que parar el juego, cuando le teníamos que dar un poquito más de velocidad. Y creo que al final, para mí, creo que somos justos vencedores por todas las ocasiones que hemos tenido y por cómo hemos competido en el partido. Veníais de la victoria de la semana pasada, otra victoria hoy, al final dos victorias seguidas que sobre todo en el estado anímico para aloquerse el vestuario, pues a la semana que viene ese puntito de plus que al final tiene las victorias. Sí, creo que nos hacía mucha falta llevar dos victorias seguidas porque al final veníamos de dos derrotas que el equipo tenía un poquito de dudas, pero dentro de esas dudas creo que también los otros dos rivales son claros referentes para poder ascender. Pero creo que en estas dos jornadas hemos dejado que no tenemos ninguna duda, que somos un equipo que va a luchar, somos jóvenes, pero que no se relajen porque aquí se viene a competir y creo que somos un equipo que sabe competir y muy bien. Y encima que tiene a un portero que hoy ha demostrado que sobre todo en esos manos a manos no solo tapas porterías sino que tapas un poquito más porque vamos, yo, ha habido una de ellas que me ha dolido hasta a mí el pelotazo que le ha llevado y ha sido a buscarlo al final para tapar más porterías. Sí, bueno, es una acción del partido, al final es algo que llevamos trabajando, si no te digo todas las semanas que estamos entrenando, pero muchas de ellas porque sabemos que son situaciones que aquí en Preferente con tanto juego directo se pueden dar y al final lo trabajamos muchísimo y ya venía trabajado y sabíamos que esas ocasiones las íbamos a parar. La última, justo pasaba cuando estabais calentando y decía, convenció Diego, hoy portería cero, hoy portería cero, hay que creérselo, hay que creérselo, al final lo habéis creído de tal forma que lo habéis conseguido. Sí, al final llevamos tres jornadas encajando seguidas y era un objetivo que teníamos todos los porteros, tanto el cuerpo técnico como los porteros, dejar portería cero porque creo que es lo único que nos faltaba ya, dejar portería cero y aparte de hacer goles porque creo que hacemos bastante goles, saber que y dejar claro que somos un equipo que atrás también somos fuertes, somos sólidos y nada, ya seguir compitiendo y esto no acaba de empezar. Muchas gracias Álvaro, muchísima suerte durante toda la temporada. Muchas gracias a ti. Gracias.